La Dirección General de Capacitación del Estado comunica que se encuentran abiertas las inscripciones a los siguientes cursos virtuales. Violencia laboral, fortalecimiento de derechos y participación de las mujeres, resolución de conflictos en las organizaciones, la comunicación, una herramienta de gestión, procesador de texto, atención al público y Prezi Next, presentaciones dinámicas online. Por informes e inscripciones, ingresar a capacitacion.larioja.gov.ar o por teléfono al 44 53 782. Dirección General de Capacitación del Estado Secretaría General y Legal de la Gobernación Gobierno de la Provincia de La Rioja